Vean, así está mi casa en estos momentos, vean, hasta ni ellos tienen ganas, vean, así está acá la cocina y así está acá, está bien nublado y pues vean, así está acá y mi estufa, entonces comenzamos amigos Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un video de qué hacer cuando no tienen ganas de limpiar porque están enfermos, porque el día está nublado y solo quieren estar acostados en su cama en esta ocasión pues conmigo son las dos, las dos cosas, no las dos de la mañana porque me siento un poco mal de la gripa, se puede escuchar en mi voz y pues también el día está nublado y nada más quiero estar acostada, pero dije no, no, no hay que ponernos en acción y pues lo primero que voy a hacer es que voy a recoger los trastes limpios y los voy a poner en su lugar eso es lo que siempre hago antes de lavar los platos o los trastes que tengo sucios pues es quitar los limpios, me gusta dejarlos escurrir, ponerlos ahí en el escurridor porque siento que se secan mejor que si los pongo acá al otro lado de la tarja y pues bueno, lo primero que debemos hacer es no dejar ensuciar trastes porque no me dejarán mentir pero cuando tenemos muchos trastes sucios hasta flojera nos da entrar a la cocina, no los queremos lavar de ver la pilota ahí detrás de sucios por eso yo les recomiendo que no dejen ensuciar sus trastes así como los vayan usando los pueden ir lavando o cuando ya terminan de comer pues hay que lavar esos trastes pues como pueden ver yo solo tengo los del desayuno, no tengo trastes sucios siempre trato de lavar los trastes en la noche, a veces se me juntan los de la comida junto con la cena y pues los lavo antes de irme a dormir, eso también siempre hago, dejar mi cocina limpia o al menos recogida antes de irme a dormir como se pueden dar cuenta pues ahí ando en unas fachas muy feas, más que las de costumbre traigo mi pijama, no me he peinado ni nada porque como les digo no tenía ánimos de nada pero pues ni modo, hay que recoger la casa mis hijos me ayudan y todo pero ellos estaban en la escuela y la verdad es que también está haciendo mucho frío después de lavar los trastes lo que hago es quitar el exceso de agua que queda ahí donde pongo el escurridor es el agua que se les va escurriendo a los trastes siempre hago eso y también me gusta secarlo porque luego no sé qué material sea ese pero siento que se mancha si no seco el agua también pues me gusta lavar bien la tarja cada vez que termino de lavar los trastes aquí estaba con mi hija Elizabeth, es la que me está haciendo compañía y ella me dijo que quería café mi hija de vez en cuando le gusta tomar café y pues sí le doy, no se lo doy muy cargado y pues tampoco le doy mucho porque sé que está chiquita pero bueno ya después de haberle dado el café a la niña y todo pues ya me voy a pasar a secar ahí la tarja para después pasarme a limpiar la barrita la mesa también la estuve limpiando pero creo que esa parte no se va a ver cuéntenme si ustedes también tienen esos días en los que no tienen ganas de limpiar y dicen hoy no voy a hacer nada solo voy a hacer como lo indispensable que fue lo que estuve haciendo yo solo voy a estar limpiando la entrada de mi casa pues si abro la puerta de la entrada pues ya se ve toda esa parte lo que es el comedor la cocina y pues el patio porque las dos puertas quedan en la misma dirección a pesar de que pues yo nunca tengo la puerta abierta pero cuando llegan mis hijos de la escuela o cuando llegamos de la escuela y abro la puerta la gente que pasa no sé por qué tiene la costumbre de voltear para acá para adentro no sé si sea en todas las casas o nada más en la mía no lo sé o será que como yo no hago eso pues pienso que nada más lo hacen aquí en mi casa no sé bueno pues otro tip que les voy a dar es no dejar ensuciar la estufa porque la verdad es que cuando la dejamos ensuciar pues la comida se pega se le pega la grasa y conforme vamos cocinando con lo caliente pues pienso que la grasa se va pegando todavía más o cuando se nos tira algo en la estufa algo de comida hay que limpiarlo al instante para que a la hora de limpiar la estufa pues no tardemos tanto tiempo vean aquí las gatitas habían tirado eso el pino está todo volteado todo está aquí mal acomodado no es que ellas lleguen y pum lo tiren no lo que pasa es que son bien juguetonas y a veces andan corriendo y todo y pues a veces hasta nos pasan por arriba en la cama cuando estamos acostados así son ellas son bien juguetonas no sé si así sean todos los gatitos o nada más los que tenemos nosotros cuéntenme si ustedes tienen sus mascotas y también son así ahí pues ya había acomodado y también había sacudido la camita les gustó como que la tengamos en esa caja ahí se acomodan ya la había sacado de la caja y la acomodé bien pues limpié la mesa y me voy a poner a barrer porque pues la barrida nunca debe de faltar a veces aunque no estén los trastes limpios ni la estufa limpia pero la casa siempre debe estar barrida no sé cuéntenme si también les pasa aquí después de barrer ya en el comedor pues ya voy a sacar la basura también estuve barriendo en el baño pero no les grabé porque la verdad se me dificulta mucho grabar en el baño porque el baño está bien chiquitito y pues no encuentro la forma de poner el teléfono para que grabe bien porque esta es una casa de infonavit y para el... bueno, hay casas de infonavit grandes hay de todos los tamaños pero esta es una casa muy chiquita yo ya le había puesto cloro al baño y lo dejé actuar mientras pues yo lavaba trastes y todo eso que ya había hecho antes me gusta lavarlo con jabón de trastes no sé por qué o será que casi no acostumbro a tener jabón de polvo no sé pero siempre acostumbro ponerle jabón de trastes y pues el cloro también voy a estar limpiando por fuera de la taza con unas toallitas desinfectantes que estuve comprando en Waldos amigos, otro tip que les voy a dar que yo sé que todos lo aplicamos pero no está de más es tener el baño siempre limpio si el baño está limpio la casa huele pues limpio la casa ya se ve bien con el simple hecho de tener el baño limpio también como les digo yo sé que siempre lo hacemos pero pues no está de más a veces aunque no lave el piso con jabón pero la taza del baño siempre la limpio todos los días la limpio en las noches antes de irnos a dormir y al siguiente día pues como a mediodía eso es lo que hago siempre después de eso ya me voy a pasar a barrer el patio como pueden ver pues no había mucha basura solo lo que estuve sacando de adentro de la casa y pues el polvito o la tierrita que había ahí en el piso a menos que esté haciendo aire y el aire me traiga basura y así es como ya mi casa queda limpia en poco tiempo aunque no haya tenido ganas o no me haya sentido bien pues no tarde tanto tiempo y pues vean este último tip o recomendación es opcional si ustedes quieren lo pueden hacer si tienen la oportunidad de comprarse una velita aromática o aromatizantes para la casa yo se los recomiendo porque pues eso hace que la casa huela aún más rico yo cuando tengo velas las prendo después de el haber limpiado obviamente y pues eso me da como mucha paz el que la casa huela así de rico y pues así fue como ya estuvo quedando la casa como les dije fueron pequeños pasos y en muy poco tiempo que aunque no tenía ganas pues la casa quedó ya limpia solo estuve limpiando esta parte de la casa los cuartos no los estuve limpiando a la entrada del otro de uno de los cuartos o del cuarto de mis hijos van a haber basura porque mi hija Isabela estuvo limpiando el cuarto un día antes en la noche y era bien noche y le dije ay ya déjate cosas ya vámonos a dormir tengo mucho sueño cuando llegues de la escuela la recoges y pues yo ahí bien obediente también le dejé la basura para que la recogiera cuando llegara de la escuela y pues acuérdense que todo fue muy fácil pues no hay que dejar que se nos ensucien trastes o bueno eso es imposible pero hay que tratar de lavar siempre los trastes no dejar que se nos ensucien para que a la hora de la limpieza de los trastes pues sea más rápida y no nos dé como más flojerita tener la estufa limpia yo la estufa la limpio todos los días todos los días la limpio en las mañanas si no la limpio en la mañana la limpio en las noches pero la limpio solo una vez o al menos que se riegue la comida el baño limpio y la casa barrida y tan tan